¿Qué representa la presencia de este armamento en las Malvinas? ¿Qué mensaje envía a Argentina? Bueno, obviamente el mensaje es de disuasión. Lo que se ha hecho es cambiar el sistema de defensa que había de misiles RAPIER por uno más moderno, más avanzado, con mayor capacidad, mayor distancia. Es un armamento antiaéreo, defensivo. Hay un gran debate sobre el efecto de esas armas. Y la Argentina, por supuesto que responde, como ha estado respondiendo cada vez que Gran Bretaña instaló la base en Mont Pleasant, instaló nuevos radares, desplegó aviones de combate. Digamos, siempre Gran Bretaña mantiene un estado de defensa que alcanza para las capacidades que tiene en este momento la República Argentina. Pero el mensaje es, me parece que coincide con los movimientos que está realizando la Argentina de acercarse a China. Ahora, ¿qué tan probable es que se reanuden las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas? Muy poco probable, porque este gobierno, el actual, que, digamos, gobernó antes del presidente Macri, que estaba antes, no tenía ninguna, no tiene una postura de negociar las Malvinas, excepto que sea que Gran Bretaña diga que va a entregar la soberanía. ¿Qué era la postura que tenía el gobierno militar cuando decidió ocupar, recuperar las Islas en 1982? O sea, la diferencia entre la Argentina y el Reino Unido es que el Reino Unido habla de la autodeterminación de los isleños y la Argentina habla de que va a respetar los intereses. Eso es lo que se acordó en las resoluciones de Naciones Unidas e insta a las partes a que se pongan de acuerdo de cómo van a resolver el problema. O sea, en ese sentido, las Naciones Unidas tampoco son de una gran ayuda, porque no resuelve ese problema. O sea, reconocemos a la población como nativa o autodeterminación o directamente la postura argentina, que es la misma de los países de Latinoamérica, utiposiduetis, es la continuación de nuestra continuación de España, de la independencia española de los territorios que pertenecían a España. Ese es el núcleo de la discusión. Entonces, hablar de negociación es estar dispuesto a una cosa o la otra. El gobierno argentino no está dispuesto a ceder un ápice la postura de soberanía total y los británicos tampoco.